¿Usted será una de las nuevas convocadas? Nos ha convocado como parte del equipo técnico en el tema de medio ambiente y en el tema de pesca. Confirmado que usted será integrante del equipo técnico en el tema de ambiente y pesca. Así es, y como yo, muchos profesionales que usted está viendo aquí, que van a ser parte de este proceso. Muy buenos días, soy Karina Novoa y esta es una nueva edición de Las Cosas por su nombre. La señora que ustedes están viendo ahí es una ex congresista, es María Elena Foronda. ¿Y quién es María Elena Foronda? Fue la congresista que contrató en el 2018, ella como personal de confianza a una MRTista, a una terrorista sentenciada. Sentenciada a 18 años de prisión. ¿Por qué? Por terrorismo. Porque ella fue presentada al lado de Peter Cárdenas, el señor que se encargaba de las cárceles del pueblo. Ese sujeto que metía a los prisioneros en huecos, en huecos. No les daban de comer, que eran muertos vivientes, que salían algunos en realidad para morirse, para morirse en la calle, ¿no? Amplios reportajes se han dado y han mostrado las cárceles del pueblo, que eran unos huecos, unos huecos donde en realidad los prisioneros no veían la luz del día, donde no les daban más que pan y agua una vez al día, donde se orinaban, defecaban, ahí en ese hueco, en ese hueco, ahí los mantenían. Esta MRTista se llama Nancy Madrid. Apenas la señora Foronda llegó al Congreso de la República el 2016, la contrató, la contrató y tuvo el descaro, después de que yo hice el reportaje para Panorama y mostré todas las pruebas, tuvo el descaro de decir que ella no la había contratado, de que fue el Congreso de la República y de que no habían filtrado bien la información. Era personal de confianza de esta señora, es decir, a dedo la contrató, a dedo a una sentenciada por terrorismo, con un file de este tamaño que me lo leí todo, por supuesto, ¿no? Por supuesto, así como se hace para investigar y denunciar. Una congresista que fue elegida por el Frente Amplio, que también estuvo en prisión, que también estuvo en prisión, pero que después salió porque dijeron que era una persona que estaba involucrada en la defensa de los derechos ambientales. Hubo un representante del GEIN, que no voy a decir su nombre, que en ese momento dio la cara. Los reportajes están en mi blog y ya los tuiteé, dio la cara, es muy reconocido, dijo que él le había hecho el seguimiento y después se retractó, no sé por qué, se retractó y dijo que, bueno, que él no suscribía lo que él había dicho en la televisión, pero la Policía Nacional tiene los registros del seguimiento y dijo que ella había hecho contactos con los emerretistas. Lo real es que ella en su despacho contrató a Nancy Madrid, una emerretista presentada con Peter Cárdenas. ¿Cómo? Así, levantando la mano y gritando como ya los conocemos. Esa es el nuevo jale del señor Castillo. Ese es el nuevo jale del señor Castillo. Y yo no me puedo quedar callada. ¿Por qué? Porque yo hice la nota y leí todo lo que habían hecho. ¿No? 18 años, 18 años de prisión. Y salió cuando se le venció, cuando cumplió su pena. Y, ah, fue contratada cuando no había terminado de pagar su reparación civil. Nosotros presentamos, por supuesto, todos los documentos y fueron certificados por el Ministerio de Justicia. Ellos nos dieron los documentos, por supuesto. Ha sido una sanción injusta, gané la acción de amparo. Y eso quiere decir que no pueden tratar otra vez de generar un perroqueo histérico porque ya estoy acá convocada por mis capacidades. Pásamela, pásamela. Pásamela si quieres, Iván. Pásamela. Pásamela, por favor. ¿Es una sanción legal de reparación contra el Congreso? Pásamela, por favor. Puedo plantearle, claro. Pásamela. La señora era terrorista, sentenciada por terrorista. Nancy, Madrid era sentenciada por terrorista. Por eso, para entrar a una señora por onda, digamos, lo que el Poder Judicial, digamos, dio a fallo suyo fue la suspensión. Pero lo cierto es que a la que usted contrató fue una persona sentenciada por terrorismo. Una persona que estuvo a cargo de las escuelas populares y que causó mucho daño a nuestro país. De eso sí, el Poder Judicial no había ratificado. En primer lugar, yo nunca contraté a nadie. Quien contrató fue el Congreso. Era personal de confianza. Usted no sabía quién era el Congreso. La propuesta, señor, la hice yo ante el Congreso de la República. Quien contrató fue el Congreso. Usted no sabía quién era ella. La propuesta, señor, la hice yo ante el Congreso de la República. Usted la propuso, pero sabía su pasado, sabía de ella. El Congreso pasó por una evaluación administrativa y técnica en donde no hubo ninguna observación. Por lo tanto, señor, de acuerdo a ley, en ese momento que fue contratada no tenía ninguna objeción para que pudiera... Al margen de legalidades, claro, señora Foronda. Para que pudiera ejercer ese cargo. Y si vamos al tema de las legalidades, señor, usted tendría que revisar lo que dice la sentencia y lo voy a dar hecho público en la primera persona que se lo digo, en la cual se dice que no existen ni... No estamos hablando de ella. No estamos hablando de ella. Estamos hablando de Nancy Madrid. ¿Usted me dijo la sentencia de la señora de Nancy Madrid? ¿Va a ver qué nos dice que ni nada que no es lo que usted está indicando? ¿Va a decir en todo caso el pasado de hoy a lo que dice la sentencia? 18 años. 18 años en la cárcel. Venga de donde venga. Pásamela si quieres. El terorismo del sendero y el terorismo del Estado. Pásamela, pásamela, Iván. ¿Usted no puede tratar de atribuir... Pásamela. ¿Usted en todo caso el señor Castillo o el señor Serrón? ¿Quién le ha llamado a usted? Un conjunto de gente, de equipo técnico, que está evaluando las capacidades técnicas. ¿El señor Serrón? ¿Usted ha comunicado con él? El medio y trayectoria política. Por lo tanto, creo que no traten ya basta, ¿no? Yo pensé que la prensa responsable no tendría por qué estar relacionando un sistema de memoria, ¿no, señora Foronda? De años muy complicados para el país, de mucha sangre. Y esta persona fue parte de esta historia de sangre activa, además. Y usted está saltando la verdad. Porque no es cierto lo que usted afirma. ¿Usted condena a botonarismo de ellos? No voy a defender a nadie. Yo estoy hablando de un tema que he sido provocada para... Eso, en todo caso, ahora, en campaña, cuando el candidato Castillo está... o le generan vínculos, digamos. Lo cierto es que al señor Castillo muchas personas le han generado vínculos, el señor Serrón, el señor Bermejo, con grupos terroristas. Y bueno, usted, en todo caso, en su momento contrató a una persona también ligada a ellos. ¿No cree que es algo inconveniente? ¿Qué es lo que se ha dicho políticamente si la corona? Yo tengo que alguien que tiene su tiempo. Yo tengo que por delante, de hecho, usted está poniendo suposiciones. Eso me lo contrató. Pásamela, Iván. Pásamela, Iván, por favor. En todo caso, usted pregunte a la oficina del Congreso si tuvo su observación. Usted pregunte al Poder Judicial por qué es que... Señora Foronda, en el ámbito de la libertad de poder entre partes, en el ámbito de la conversación, quiero conversar con usted. Se la voy a pasar para que pueda, por favor. Yo no le digo a una persona que se ha dedicado... Señora Foronda. Bueno, Karina, no voy a pasar. Señora Foronda. Señora Foronda. Señora Foronda. Señora Foronda. Pero, en todo caso, lo que es que está necesario... Sí, Karina. Bueno, se niega esto. Se niega. Estas señoras siempre es lo mismo. Solamente gritan, quieren decir un discurso, un monólogo, y no responden nada. Para que ustedes sepan quién es la señora Foronda, ella contrató... Claro, por supuesto, ¿quiénes son los que firman el contrato? Es el Departamento de Personal del Congreso. Obviamente. Pero ella dio el nombre a los dos días después de que asumió el cargo. Era personal de confianza. Nancy Madrid estuvo en la cárcel 18 años por terrorismo, por terrorismo. Fue presentada ante los medios de comunicación. Se puso a gritar. Nosotros... Yo le acabo de pasar a mi producción la nota que hice para que vean cómo estaba gritando al costado de Peter Cárdenas. No sé si pueden poner la nota y poner este... este... este panorama para que vean cómo gritaba al lado de Peter Cárdenas. Eso fue en realidad este... terrible, ver cómo la mujer gritaba hacia vivas contra el Estado peruano. Además, no había pagado la reparación civil. No la había pagado. La señora Foronda salió al día siguiente a mentir, a mentir. Yo la enfrenté antes de sacar la nota. le fui a preguntar y simplemente ella se dio media vuelta. Yo abrí la boca, abrí la boca y le dije Nancy Madrid y se dio media vuelta y me dejó con la palabra en la boca. La busqué varias veces porque ustedes saben que en un dominical tenemos más tiempo y no se le dio la gana de contestarnos. A la señora este... Madrid Bonilla, ya no recuerdo muy bien, voy a volver a revisar todas mis notas porque recién se ha sabido el día de hoy. Creo que se casó después con otro sentenciado por terrorismo. Fue enamorada, decían, en esa época de Peter Cárdenas y luego se casó con otro sentenciado de terrorismo, por terrorismo. La fui a buscar a su casa y tampoco me quiso dar la declaración. entonces, entonces, ¿qué cosa? La sentenciaron por no hacer nada. Adelante, Iván. Sí, Karina, bueno, continúa aquí la señora Foronda tratando de explicar que ella no contrató pero que la sugerió. Claro, porque es mi derecho y esa acción de amparo fue resuelta en el Poder Judicial, en el Poder Judicial, en el Poder Judicial ha dado la razón de que lo que resolvió el Congreso. Sí, Karina, bueno, continúa aquí la señora Foronda tratando de explicar que ella no contrató pero que la sugerió. Señora Foronda, si nos permite, por favor, bueno, en realidad acá los medios están dando y les están haciendo recordar quién fue a quien sugirió para contratar. En ese proceso. Hace una convocatoria a colegios profesionales en general, a instituciones, organizaciones, en el tema ambiental. En el tema ambiental, señorita.